Bueno, la idea era, como más o menos se mandó en este protocolo, revisar a este paciente que tiene 59 años y se presentó derivado de otro centro por una necrosis cutánea de pene y escroto. El paciente había empezado en mayo del año pasado con episodios repetidos de edema y dolor a nivel genital, con múltiples consultas a diferentes instituciones donde se interpretaba el cuadro como una orquia epidemitis y son múltiples esquemas antibióticos, siempre con respuesta parcial. En octubre del año pasado consulta urología por fimosis asociada a edema y una pequeña lesión necrótica de prepucio, que en ese momento se realizó una postectomía y en la anatomía patológica se evidenciaba una inflamación crónica inespecífica. Ahí están las imágenes, esas son de este momento en octubre de 2019. El cuadro progresa en noviembre, el paciente tiene una internación del 2 al 22 de noviembre en clínica constituyente, es con diagnóstico presuntivo de una orquia epidemitis crónica, hace tratamiento completo con pipertazo y acetromicina y no tiene rescates bacteriológicos y en esa internación el paciente intercurre con hipoestesia, con distribución en silla de montar y trastornos efinterianos y con tenencia urinaria y fecal. Se hace una resonancia de columna dorsolumbar y se evidencia una restricción a la secuencia de difusión a nivel medular, los niveles T11, T12 y L1, compatible con una lesión isquémica. Se interpretó el cuadro como un síndrome medular agudo, un síndrome del cono medular. En ese momento se hizo una cistostomía suprapública, el paciente quedó con una ataca vesical. En enero de 2020, el paciente tiene una nueva internación, esta vez en el sanatorio San José, por una nueva necrosis cutánea de prepucio, fíjense el prepucio residual de la cirugía anterior, con esa lesión necrótica que ven en las imágenes. Se realizó una toaleta quirúrgica con resección de esa lesión cutánea y en la muestra de esa pieza quirúrgica se rescató un estafil epidermidis y un enterococofaesium, vancomicina resistente, por lo que inició tratamiento con linezolid y bueno, la anatomía patológica pendiente. El cuadro evolucionó con extensión de la necrosis prepucial y comprometiendo ahora el escroto. Fíjense que acá está la herida de la toaleta previa de las lesiones que habían aparecido anteriormente y ahora la extensión de las lesiones compromete también la piel del escroto. Bueno, hasta ahí y para hacerlo un poco más participativo hoy les mandé al grupo un formulario con unas preguntas a ver qué opinaban ustedes con respecto a algunas características, qué síndrome reumatológico podía tener, qué diagnóstico sospechaban, qué metodología diagnóstica les parece que es lo que nos va a dar más rédito en el diagnóstico y finalmente si con estos datos que tienen hasta el momento y una sospecha diagnóstica iniciarían algún tratamiento. Esto, si lo pueden completar ahora, son cinco preguntas, se completan rápido y después al final, o si quieren comentar algo ahora, nos tomamos tres minutitos, seguimos con la evolución del caso y después hacemos un comentario tipo revisión sobre algunos aspectos de este paciente. Ya ahí llegó al grupo de WhatsApp, le tiene que haber llegado la encuesta, así que nos tomamos tres minutos si quieren, la completan y seguimos con la evolución del paciente. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta del protocolo, lo pueden hacer ahora. Doctor Medina, está resfriado. Perdón por las imágenes, pero bueno, era un paciente interesante. Imágenes sensibles tendríamos que haber puesto al principio. Ahí Vero pregunta si tuvo el síndrome medular, cuando tuvo, si en respuesta a lo que pregunta Vero, cuando tuvo el síndrome medular, el estudio que le hicieron, no sé si ya lo comentaste o si no lo vamos a comentar ahora, se hizo una resonancia donde se veía isquemia. Bueno, ¿Vos a seguir? Bueno, entonces tenemos al paciente con la progresión de la extensión, la progresión de la necrosis prepucial, comprometiendo escroto, se le había hecho la toalete quirúrgica, y a ver si puedo avanzar. Ahí está. Esta es la patológica que mostraba en ese momento, la dermis con extensa hemorragia, reciente, y trombosis vasculares. En la periferia se observa vasculitis leucocitoclástica, y bueno, como conclusión, necrosis hemorrágica de tipo isquémico y ausencia de proceso inflamatorio. Dado el evento isquémico medular asociado a la necrosis genital, se sospecha un mecanismo vasculítico, el paciente inicia el tratamiento con metrendizona un miligramo kilo, y es derivado al hospital de clínicas el 31 de enero de este año, para continuar estudios. Como otros antecedentes a destacar, el paciente es extabaquista de 20 paquetes al año, tiene una esofagitis grado B de Los Ángeles, y una enfermedad ulcerosa péptica, que, bueno, cumple tratamiento para el licobacter pylori. Y esa es la medicación habitual con la que llega al hospital de clínica, fíjense, línea de solid para el tratamiento, como habíamos dicho, de los gérmenes resistentes a vancomicina. Ingresa al servicio de urología, se le realiza una nueva toalete con toma de muestra cutánea, de croto, de la lesión necrótica, para cultivo de anatomía patológica. En la muestra de cultivo, se aísla nuevamente el enterococofaese, es un resistente a vancomicina, y continúa el tratamiento con línea solid, y se agrega tija y ciclina como asubante, cumpliendo 14 días de tratamiento total dirigido a sensibilidad. Y la anatomía patológica de esta muestra quirúrgica informa esa inflamación aguda supurada, necrosis focal, trombosis de la hilada de estructuras vasculares. El paciente evoluciona con dolor y edema del miembro superior izquierdo, asociado a algunas lesiones cianóticas a los pulpejos de los dedos, por sospecha de trombosis arterial, se inicia tratamiento con enoxaparina, y dada la complejidad del cuadro, se decide el pase a clínicamente. Al examen físico de ingreso a clínic, el paciente tenía 130-80 de TA, una frecuencia cardíaca de 69, frecuencia respiratoria de 20, estaba afebril, saturando 99% al 0,21. Desde la parte neurológica como positivo, tenía esta hipoestesia con distribución en silla, como habíamos dicho, como secuela de la lesión isquémica que había tenido la internación de enero. De la parte cardiovascular, se evidenciaban edemas en miembros inferiores, infracatelares, simétricos, con una cruz, y un edema y cianosis distal en el miembro superior izquierdo, que compromete antebrazo y mano, que ahora vamos a ver unas imágenes, por lo demás, la herida quirúrgica de escroto y pene, con tejido de granulación, no se evidenciaba, se creció, pero también vamos a ver las imágenes posteriores a la toalette que se hizo en neurología, y bueno, y el edema y la cianosis del miembro superior izquierdo, como decíamos, que compromete antebrazo y mano, asociado a una lesión violácea en pulpejo de segundo, tercer y cuarto dedo homolateral. Estas son las imágenes posquirúrgicas de la toalette que se hizo en el hospital de clínicas al ingreso. Y estas son las lesiones que decíamos con el edema y el cambio de coloración de la mano izquierda y antebrazo y mano izquierda con las lesiones en los pulpejos de los dedos, segundo, tercero y cuarto. Estos son los laboratorios del paciente, tenía 26 de hematocrito, 8,7 de hemoglobina, 15.000 blancos al ingreso, después, bueno, plaquetas normales, química normal, confusión real normal, un TP de 58, KPTT de 38, una bilirubina al ingreso de 3,1, directa de 1,9 con transaminasas normales, para destacar una eritro sedimentación de 7, PCR de 2,6 para un corte de 0,5 en el hospital, miligramos decilitro, tenía unas proteínas totales de 4,4, albúmina de 2,3, alfa 1 de 0,50, elevada alfa 2 de 0,57, beta de 0,44, disminuida y una hipogama de 0,57. Tenía un sedimento urinario por nefrología con un pH de 8, una densidad de 1,014, 30 a 40 hematíes por campo, isomórficos, leucocitos 5 a 8 y cilindros granulosos y tubulares. La inmunocerología tenía un FAN negativo, un factor reumatoideo de 14, RO, LA negativos, anticuerpos, anticardiolipinas y antibeta 2, glicoproteína 1 y GM y GG negativos. Tenía ANCA negativos, críos negativas, un C3 bajo de 67, C4 normal. Tenía una proteinuria de 140 miligramos en 24 horas y serologías virales todas negativas. Un electrocardiograma sin alteraciones y un ecocardiograma donde se evidenciaba una FEI conservada, una vena cava no dilatada, un colapso adecuado, una insuficiencia tricuspidea leve con una pesada de 34 milímetros de mercurio, no se observaban imágenes compatibles con vegetaciones y tenía un derrame pericárdico moderado, sin colapso de cavidades derechas, con restos de fibrina y un despegamiento máximo de 16 milímetros. El paciente evolucionó con progresión de las lesiones necróticas a nivel de pene y escroto residual, a pesar del tratamiento con corticoides altas dosis, la anticoagulación con enoxaparina como habíamos dicho y el tratamiento antibiótico completo dirigido al germen. Por sospecha de mecanismo masculítico se solicitó un nuevo procedimiento quirúrgico, esta vez con toma de biopsia testicular, recordamos que las muestras que se habían tomado hasta ahora habían sido todas cutáneas, se realizó una biopsia incisional de testículo, algujiña, glande y escroto, donde se evidencia en escroto epidermis con ligera cantosis y leve elongación de las crestas interpapilares, termis subyacente edematosa con numerosos focos de necrosis y hemorragia reciente, moderado infiltrado inflamatorio linfositario y polimorfo nuclear con focos de supuración, vasos dilatados y congestivos, algunos de ellos trombosados, el infiltrado inflamatorio rodea e invade focalmente algunas de las estructuras vasculares sin evidencia de necrosis fibrinoide y en la anatomía patológica de testículo se informa una arteritis de vasos medianos con presencia de infiltración neutrofílica y necrosis fibrinoide. Bueno, gracias, Gonza. A partir de esto, la verdad que fue un paciente que hubo que pensarlo bastante, es una presentación poco frecuente de una enfermedad ya poco frecuente, por lo cual quisimos buscar un poquito algo de información, Jime, estás ahí. El planteo, el diagnóstico que se planteó fue una vasculitis de mediano vaso, dentro de ellas una PAM, por lo cual queríamos ver, queríamos repasar el compromiso cutáneo en la PAM arteritis nodosa. Ahí Jime nos va a comentar un poquito. Buenos días, bueno, pensando en una poliarteritis nodosa, encontramos en las últimas revisiones, estas del 2016, en la cual nos habla de las características generales de la poliarteritis nodosa, clasificándola en tres entidades, la generalizada idiopática o sistémica, la cutánea y la asociada a hepatitis B. En Europa la incidencia varía entre 0 a 1.6 casos por millón y la prevalencia es de 31 casos por millón aproximadamente. Afecta con más frecuencia a los hombres que a las mujeres y se ocurre en todas las semias por igual. La edad promedio de inicio es aproximadamente a los 50 años y la incidencia máxima ocurre entre la quinta y la sexta década de la vida. Profundizando el compromiso cutáneo, este artículo publicado en la International Journal of Dermatology nos muestra nos muestra que en sí la paneartritis nodosa sistémica es rara y la pancutánea lo es aún más cuya verdadera incidencia se desconoce. Esta vasculitis cutánea afecta a todas las edades que va desde los tres días de edad hasta los 81 casos según todos los casos reportados. La relación es un poquito más inclinada hacia la mujer del hombre con 1 y la mujer de 1.7 La edad media en el momento del diagnóstico fue de 43.5 años en los pacientes que no tenían ulceración en la piel y de 47 años en los que sí ya tenían ulceras en la piel. La distribución de las lesiones afecta más que nada a los miembros inferiores teniendo el 97% seguido de la cabeza y cuello con el 39% los miembros superiores con el 33% y el torso con el 8%. La parateritis nodosa cutánea tiene un curso benigno crónico recurrente y remitente aunque las recurrencias son típicas la remisión puede ocurrir espontáneamente o después del tratamiento con corticoides. El curso clínico puede variar de meses a años con signos agudos o brotes persistentes que pueden durar de 2 a 8 semanas. Tampoco se ha demostrado ninguna relación entre la edad de inicio y la gravedad de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones cutáneas encontramos son diversas la más frecuente es el líbido reticular después los nódulos subcutáneos que pueden tardar años en aparecer también tenemos las ulceras cutáneas y hay otras manifestaciones que no son tan frecuentes pero están son la púrpura las petejias la necrosis cutánea y las amputaciones de falanges que puede ser tanto en manos en pies y son más vistas en los niños menores de 10 años. Lo que encontramos en la hipopatología de la lesión cutánea es una vasculitis leucocitoclástica en arterias de pequeño y mediano calibre de la dermis profunda o hipodermis pero podemos definir y encontrar cuatro etapas de la progresión de la lesión iniciando con una primera etapa degenerativa donde la degradación de la pared arterial con la disposición del material fibrinoide y la destrucción parcial o completa de las láminas elásticas internas y externas. Continúa la etapa inflamatoria donde tenemos un infiltrado principalmente de neutrofílicos con los sinófilos alrededor y dentro de la pared arterial. Después tenemos la degranulación que es el aumento de los linfocitos los macrófagos la proliferación de la íntima y la trombosis de la arteria que conduce a la ulceración y finalmente la última etapa es la curada es la proliferación fibroblástica que se extiende perivascularmente. ¿Luego? Gracias Jime perfecto ya sabíamos del compromiso cutáneo queríamos ver algunos detalles pero nos preguntamos qué pasaba con el compromiso perineal específico como presentó este paciente fuimos a buscar no encontramos mucho pero Mile nos va a comentar un poquito lo que encontramos Buenos días ahí comparto pantalla ¿se ve? perfecto bueno si bien como dijo Diego la verdad es que hay muy pocas cosas sobre esto más que todo reporte de casos fue lo que encontré de todas maneras en el compromiso perineal de la poliarteritis nodosa se encuentra tanto en el tracto genital masculino como en el femenino en este caso dice más énfasis en el masculino ya que ese es el efecto de nuestro paciente ocurre hasta un 18% de los pacientes que tienen poliarteritis nodosa sistémica eso clínicamente porque cuando se está haciendo la autopsia o la análisis patológico del órgano se encuentra casi un 85% la presentación clínica de la pan cuando debuta a nivel testicular generalmente se encuentra como una epidemitis crónica o orquiepidemitis dolor testicular o orquialgia hipersensibilidad testicular úlceras o tejidos necróticos en el prepucio como es el caso de nuestros pacientes e infarto testicular hay que tener en cuenta que muchos de estos en el departamento de urología se confunden con otros diagnósticos urológicos como es el caso de torsión testicular por el dolor que presentan neoplasia de hecho hay casos descriptos donde esta vasculitis testicular se relaciona con tumor de células germinales infecciones que fue de hecho lo que primero se le trató de descartar a este paciente y la orquiepidemitis que como recordamos en el caso él venía con una orquiepidemitis crónica o como eso lo habían interpretado y había hecho múltiples tratamientos en el caso del trato genital femenino más que propiamente unos síntomas que ellos manifiesten generalmente se han encontrado cuando le hacen algún procedimiento a los pacientes como esterectomía por miomatosis o esterectomía por algún sangrado o alguna metrorragia o un sangrado anormal y cuando están analizando el tejido encuentran la poliartritis nevosa o la vasculitis de mediano paso en este artículo más que todo fue un artículo que se publicó en el 2010 en la revista artritis aromatismo fue una revisión que se realizó con 348 pacientes que llevaron a cabo entre 1965 y el 2005 la otra es a calculación por la cantidad de pacientes que estudiaron y me pareció bastante ellos en realidad lo que hicieron fue todos los lo dividieron entre grupos todos los pacientes los pacientes que los de PAN que estaban relacionados con hepatitis B y los de PAN que no estaban relacionados con hepatitis B en realidad en esta tabla lo que quiero mostrar es la frecuencia de las manifestaciones renales urológicas en este grupo de 348 pacientes como se muestra acá creo que el cursor lo pueden ver fueron 176 pacientes de los 348 que manifestaron alguna algún síntoma o algo renal urológico y entre estos la sensibilidad o la inflamación testicular asociado con la artritis fueron en 38 pacientes de los 348 cuando ya se relacionan con la hepatitis B el porcentaje aumenta a 24.1 versus un 13.1 que no tiene hepatitis B el objetivo de este estudio perdón se me olvidó decir era más que todo ver las manifestaciones clínicas que se observaban en la poliesteritis nodosa la frecuencia y a su vez también evaluar un poco la supervivencia esto más que todo para decirles los casos que encontré publicados hay varios como digo no fueron propiamente revisión sino reportes de casos clínicos acá en este el primero que dice poliesteritis nodosa limitada en el sistema reproductor femenino y masculino lo que describen son dos casos una paciente femenina como estaba diciendo ahorita que en realidad le hicieron una esterectomía por un mioma uterino e incidentalmente encontraron poliesteritis nodosa en lo que era las trompas de falopio y a nivel de útero y lo que había presentado eran las metrorragias asociadas al mioma y también presentaban el caso de un paciente masculino que tenía proteína cerrativa un poco elevada los ancas negativos y que venía con dolor testicular o inflamación del escrozo en la siguiente que dice poliesteritis nodosa con necrosis genital es un paciente de 68 años el cual también fue tratado o fue descrito pues en el hospital y que contaba con un paciente que venía con orquiteritis crónica durante mucho tiempo y después se le llegó al diagnóstico de PAM y la otra prácticamente lo mismo un paciente de 26 años el cual se elegió una poliesteritis nodosa testicular y que los síntomas predominantes era el dolor testicular en ambos testículos y gracias gracias Mille el otro componente de que llamaba la atención de este paciente más allá del compromiso perineal y testicular fue el síndrome de cono medular que hizo por lo cual fuimos a buscar PAM y compromiso del sistema nervioso y buscar algo fundamentalmente del síndrome de cono medular Blay Hola, buen día Buen día ¿Comparto pantalla? Comparta, comparta ¿Se ve? Sí Perfecto Bueno con respecto al compromiso del sistema nervioso central en PAM generalmente el compromiso más habitual del sistema nervioso es el periférico que se evidencia en hasta el 70% de pacientes Blay El compromiso del sistema nervioso central ¿Cómo? F5 maximizala Pone presentar ahí El compromiso del sistema nervioso central es mucho menos frecuente generalmente en diversos estudios hay variaciones en el porcentaje pero en la mayoría el porcentaje está entre 5 y 10% del compromiso del sistema nervioso central Dentro de las principales formas de presentación existen 3 en realidad que es la encefalopatía difusa los déficits neurológicos focales y las convulsiones La más frecuente es la encefalopatía difusa que puede oscilar entre 8 y 20% y esta se caracteriza porque hay pérdida de la capacidad intelectual los pacientes tienen desorientación y ocasionalmente pueden tener psicosis con alucinaciones visuales es el inicio y la evolución de la enfermedad es insidiosa y a nivel del laboratorio no se encuentran normalidades y a nivel de las imágenes del sistema nervioso central tampoco cuando estos pacientes se hacen función lumbar lo que se puede evidenciar es que tienen un ligero aumento de proteínas tienen hiperproteinorraquia sin ninguna otra alteración y podrían llegar a tener electroencefalogramas que muestran una desaceleración inespecífica pero no mucho más que eso La patogenía de la enfermedad no se ha establecido todavía no hay mucha claridad sobre eso pero la reversibilidad de la condición con el tratamiento las imágenes del sistema nervioso normales y el análisis del líquido cefalorraquí del electroencefalograma el electroencefalograma sugieren que por lo general es una causa funcional y no estructural se postula como una probable etiología el proceso inflamatorio que conduce posteriormente a la isquemia neuronal y esto lleva a la encefalopatía con respecto a los déficits neurológicos focales que generalmente es la segunda presentación del sistema nervioso central afectan a nivel de cerebro cerebelo tronco encefálico y pueden llegar también a comprometer la médula espinal esto produciendo un síndrome de cono medular dentro de las causas vasculíticas de cono medular del síndrome de cono medular se encuentra la GPA la granheumatosis con poliangeitis la PAN y la vasculitis aislada del sistema nervioso central no encontrar reporte de casos que describan síndrome de cono medular o compromiso medular en pacientes con PAN otra de las causas reumatológicas podría llegar a ser también la sarcoidosis y la tercera causa la menos frecuente dentro de todas las complicaciones del sistema nervioso central con respecto a PAN son las convulsiones estas pueden ocurrir entre un 4 y 20% de los pacientes generalmente pueden ser múltiples convulsiones durante la evolución de la enfermedad en los electroencefalogramas pueden haber desaceleraciones inespecíficas y está relacionado siempre con un proceso inflamatorio agudo por lo general los pacientes que tienen cronicidad de la evolución de la enfermedad no presentan convulsiones con respecto a los aneurismas del sistema nervioso central los aneurismas intracranales son extremadamente raros por lo general siempre se ven en las circulaciones plánica o renal se ha estudiado si compromete o no a nivel de la neuroimagen y lo que se evidencia es que siempre que un paciente tenga un déficit focal o un déficit isquémico o hemorrágico son las únicas visualizaciones que se van a ver en la resonancia si tiene cualquier otro tipo de complicación no se va a ver y se pueden llegar a ver infartos cerebrales en la región cortical subcortical cerebelo tronco encefálico o las hemorragias cerebrales en las distintas regiones que describí previamente también describo o se evidencia en el artículo que comentó Milena previamente es una revisión retrospectiva del grupo francés de vasculitis que hizo un estudio retrospectivo de 40 años en el que evidenciaron que de los 348 pacientes que tenían PAN con hepatitis B o no asociada a hepatitis B el 4.6 de los pacientes presentó compromiso del sistema nervioso central no especifican qué tipo de compromiso tuvieron y con respecto a otras complicaciones que no mencioné previamente que son mucho más raras en la poliacteritis nodosa en el sistema nervioso central está la meningoencefalitis por PAN que se evidencia mucho más en niños que adultos y simula una meningitis infecciosa con un líquido cefalorraquido que podría llegar a tener pleocitosis a predominio de linfocitos hiperproteinorraquia pero no se no se rescata ningún patrón infeccioso y con tratamiento inmunosupresor también mejoran completamente bueno gracias la verdad que una presentación poco frecuente de una enfermedad ya poco frecuente ya entrando al tratamiento si Gonza estás de nuevo y si acá estoy bueno comentanos si querés ahí comparto un segundito bueno no sé si alcanza a ver si bueno empezando un poco con el enfoque terapéutico este cómo encaramos terapéuticamente a la pan sigue siendo bastante incierto la mayor parte de los lineamientos recomendados por las sociedades internacionales se basan en su mayoría en estudios observacionales con algunos pocos ensayos clínicos disponibles y por este motivo también muchas de las terapéuticas que usamos se derivan de la extrapolación de la eficacia de esquemas farmacológicos en otras formas de vasculitis necrotizante como la PAM o la GPA lo que sí parece estar claro es que los pacientes se benefician de distintas terapéuticas dependiendo del nivel de gravedad de la enfermedad en este estudio de 1996 y de Vini colaboradores publicaron este análisis prospectivo de 342 pacientes en su mayoría pacientes con PAM de los 342 a los 260 el resto tenían lo que en aquel momento conocíamos como Charles-Strauss seguidos durante 13 años con el fin de determinar factores pronósticos en estas patologías estos autores terminan concluyendo en que una evaluación inicial de la severidad de la PAM permite predecir el resultado y la mortalidad y a este respecto el 5-Factor-Score resulta o resultó ser un buen predictor de muerte y se recomendó como una herramienta práctica para estratificar el enfoque terapéutico de la PAM entonces siguiendo este enfoque los pacientes con enfermedad leve o sea aquellos que no tienen compromiso importante de órganos que tienen un 5-Factor-Score de 0 o con compromiso cutáneo aislado pueden alcanzar la remisión generalmente con glucoborticoides en monoterapia en general se sugiere un miligramo kilo día y posterior descenso gradual y como respaldo para esto les traigo esta perlita publicada en 1979 un estudio retrospectivo donde si bien probablemente el estudio incluyó muchos pacientes con PAM dado que todavía no teníamos la nueva clasificación ya se mostraba que los pacientes tratados con glucoborticoides solos en comparación con los pacientes similares que no recibieron glucoborticoides tenían una mediana de supervivencia sustancialmente más larga de 63 meses versus 3 meses y una supervivencia 5 años del 53% versus el 12% para los no tratados con glucoborticoides no hay o al menos no encontré ensayos aleatorizados que comparen directamente glucoborticoides con placebo en este otro ensayo que está acá a la derecha que es un ensayo aleatorizado de pacientes con PAM y PAM también leves que se publicó en 2010 en realidad fue diseñado para comparar ciclofosfamida versus ASA en pacientes con falla o recaída tras la remisión inicial con corticoides se incluyeron 124 pacientes todos leves sin criterios de gravedad y todos los pacientes fueron tratados inicialmente con prendición oral a razón del miligramos kilo día como decíamos durante al menos tres semanas con posterior tuppering hasta lograr la mínima dosis efectiva cuando sea posible o cuando sea posible la retirada en este estudio se permitió un pulso de metil prendisolona de 15 miligramos kilo al inicio del tratamiento como se ve en el diagrama de ahí de flujo 98 pacientes 79% del total alcanzaron la remisión con el tratamiento inicial con glucocorticoides en monoterapia antes de empezar el periodo del autorizado cicloofamida ASA y a su vez la mitad de estos pacientes como se ve acá abajo un 40% del total logró una remisión sostenida de la enfermedad sin requerimiento de inmunosupresión todo esto para los leves en cuanto a la enfermedad moderada a grave se incluyen pacientes en este caso que presentan insuficiencia renal de cualquier grado hipertensión secundaria vasculitis estenosis arteriales sintomáticas estos pacientes deben ser tratados inicialmente también con glucocorticoides en dosis altas a los que en general se les recomienda asociar un agente inmunosupresor este enfoque en general está respaldado por observaciones de estudios de seguimiento a largo plazo en varias cortes de pacientes con PAN y con otras vasculitis como decíamos al principio en pacientes con manifestaciones más graves que tuvieron mejores resultados con la terapia combinada incluidas mejores tasas de supervivencia fíjense la supervivencia que les mostraba en el trabajo que les mostraba perdón al principio la supervivencia media es de 150 meses con una sobrevida a 5 años del 80% en el régimen combinado del glucocorticoides inmunosupresión en este otro estudio que es prospectivo 278 pacientes con PAN perdón 278 pacientes totales 156 con PAN 58 con PAN y 64 con EGPA evaluó cuatro protocolos distintos de tratamiento pero los autores muestran que cuando se estratificó a los pacientes de acuerdo al 5 factor score aquellos que tenían un puntaje mayor a 2 es decir aquellos que tenían compromiso moderado severo y recibieron glucocorticoides más ciclofamida tuvieron una sobrevida significativamente mayor respecto a los pacientes tratados con glucocorticoides en monoterapia con una P significativa como se ve acá abajo en cuanto al régimen de glucocorticoides utilizado los esquemas recomendados dependen de la gravedad de la enfermedad pacientes con enfermedad moderada grave pero sin compromiso vital y sin mononoritis progresiva en general se inicia terapia con glucocorticoides por vía oral a un miligramo kilo y el régimen descripto para la enfermedad leve y para pacientes con enfermedad grave manifestada por una enfermedad que pone en peligro órganos o la vida o una mononoritis múltiple progresiva en general iniciamos la terapia con glucocorticoides en pulso el grupo francés de vasculitis sugiere que la terapia con pulsos de corticoides proporcionaría un control más rápido de la enfermedad especialmente en la afectación de órganos potencial de muerte mortal no obstante no encontré ningún ensayo aleatorio donde se compare específicamente la terapia de glucocorticoides en pulsos versus la terapia de glucocorticoides orales en dosis altas pero la recomendación sería esa Bueno Bosa gracias siguiendo un poquito con la terapéutica Ceci la doctora Cecilia Bataglia nos va a comentar un poco más ya enfocada en la parte de inmunosupresores no tanto corticoides Hola buen día ¿Cómo estás Ceci? ¿Todo bien? ¿Ahí se ve la pantalla? Sí, dale ¿Se ve? Sí, sí Bueno no hablando un poquito sobre lo que decía Gonza las recomendaciones actuales lo mismo maximizado F5 o presentación con esto Ahí Gracias Las recomendaciones actuales que se siguen son las del 2009 que básicamente habla de estas tres la PAN clásica que se usan glucocorticoides y ciclofamida para la la inducción de la remisión y para el mantenimiento de la remisión puede ser asatioprina metotrexato lefamida con dos hijos más de corticoides para la hepatitis para la PAN asociada a hepatitis B corticoides plasmapéresis y antivirales y para las vasculitis asociadas a ANCA corticoides y ciclofamida o rituximab para la inducción de la remisión después están las otras vasculitis necrotizantes por ejemplo las que asociadas a fiebre mediterráneo familiar que son glucocorticoides y colchicina para la enfermedad subyacente y después están las vasculitis necrotizantes asociadas a causas monogenéticas por ejemplo la por déficit de adenosina aminasa 2 o asociada a SAVI que son más que nada mutaciones de genes que codifican proteínas que se vio en la deficiencia de adenosina aminasa un buen resultado con antitnf y para el tratamiento de la asociada SAVI todavía no se sabe bien se desconoce digamos el tratamiento y después están las vasculitis necrotizantes asociadas a inmunodeficiencia primaria que se utilizan los glucocorticoides y un ahorrador para la vasculitis en sí y después el tratamiento para la inmunodeficiencia específica por ejemplo el trasplante de células madre o inmunoglobulina endovenosa después hay una actualización del 2018 donde también básicamente lo que dice es el tratamiento para la pan idiopática para la inducción de la remisión en el caso que no sea una enfermedad de mal pronóstico como decía Gonza utilizar siempre el five factor score para clasificar a estos pacientes y hacerle el tratamiento en este caso en la que tiene mal pronóstico utilizan corticoides ya sean pulsos o un miligramo kilo día y reducción por debajo de 7,5 en tres meses y pulsos de ciclofamida mensuales por seis o doce meses para la remisión de la inducción de aquellos que no tienen un mal pronóstico se puede usar corticoides en dosis altas o asociarlo con asatioprina y para el mantenimiento de la remisión corticoides asa o metotrexato después lo mismo para la pan asociada a hepatitis B terapia antiviral plasmaferesis y corticoides y para la pancutánea se puede utilizar dosis bajas de corticoides menos de 30 miligramos día aquellos que tienen pocas manifestaciones incluso solamente con aines o corticoides tópicos o colchicina en los casos refractarios o se puede aumentar la dosis de corticoides a 0,5 o un miligramo kilo o bien aumentar la dosis y asociar asa metotrexato o incluso si es necesario ciclofosfamida y en casos individuales se vio que hubo buenos resultados con dapsona hidroxicloroquina pentoxifugina inmunoglobulina endovenosa e incluso infliximab y para aquellas que son asociadas a síndromes inflamatorios hereditarios se trata la causa hereditaria de nada más bueno Ceci muchas gracias y para finalizar Natalia la doctora Natalia Perrota nos va a comentar un poquito que pudimos encontrar con respecto a biológicos y Nati hola hola sí espérame ahí se escucha ahí se ve ¿no? perfecto por último entonces lo que hablamos es de biológicos en PAN que no hay ningún ensayo clínico realizado y como ya dijeron los chicos en esta patología lo que se hace es extrapolar mucho principalmente de lo que se conoce en los judíos asociados tanca entonces lo que sugieren las guías es que en aquellas PAN refractarias de tratamiento se puede utilizar el rituximab que bueno como sabemos es un anticuerpo monoclonal quimérico murinhumano anti-CD20 que tiene tres mecanismos de acción una citotoxicidad por complemento una lisis directa y también hace paoxitosis de células B mediante macrófagos ¿Por qué sería útil el rituximab en PAN? porque más allá de que cuando vemos la anatomía patológica de los pacientes con PAN principalmente se encuentran macrófagos y limpositos T en menor medida se pueden llegar a encontrar limpositos B y aparte porque como sabemos los limpositos B lo que hacen es secretar citoquinas y hacer una presentación antigénica entonces uno disminuye los limpositos B lo que hace es suprimir la citoquina proinflamatoria por ejemplo la interleptina 6 y también modificar la diferenciación del limpositos B lo que encontramos en la bibliografía es este artículo de marzo de 2015 que como mencionamos lo que dice es que en aquellas vasculitis anca negativas refractarias lo que hay que hacer es extrapolar lo conocido vasculitis asociada anca y se indicaría el rituximab hay casos reportados acá tenemos estos dos que el paciente había utilizado corticoides a altas dosis asociados a ciclófagos o famigas había hecho un nuevo spler y en los dos casos utilizó el rituximab una dosis de 375 miligramos metro cuadrado semana por 4 dosis con una buena evolución y este otro paciente que además había utilizado previamente gama lobulina y que cuando hace un nuevo spler se le indica el rituximab logrando así la revisión después lo que se sugiere también es que se puede utilizar tocilizumab que como sabemos es un anticuerpo monoclonal recombinante humano de la subclase IFG1 que es dirigido contra el receptor de interlutina 6 humana receptor tanto soluble como receptor de membrana ¿por qué puede ser útil en la PAN? porque como sabemos en la PAN lo que hay es una elevación de PCR asociado también a un aumento de niveles de interlutina 6 y también se ve que hay aumento de niveles de TNF-alfa que a su vez genera todavía un mayor aumento de interlutina 6 hay también todas series de casos y reportes de casos esta es una serie de casos que se publicó en el Rheumatology en marzo de este año que eran cuatro pacientes todos sangra hepatitis B y C negativos con múltiples esquemas terapéuticos a todos se les indica tocilizumab algunos endovenosos y algunos subcutáneos y los cuatro pacientes evolucionan de manera favorable este otro paciente que había utilizado corticoides en altas dosis hace un FLER así que se le indica ciclopopamida se le rota posterior a otro en un FLER a tocilizumab subcutáneo asociado a metotrexato y corticoles y ahí es cuando empieza a lograr ya una buena respuesta luego la primera aplicación y después consigue la revisión este otro caso el paciente había utilizado corticoides metotrexato sin respuesta así que se le rota ciclopopamida vuelve a hacer un FLER se le rota rituximab y cuando hace un nuevo FLER se decide hacer tocilizumab endovenoso asociado a damalagulina y ahí logra la revisión y en este estudio lo que se hace es una revisión sistemática donde no tiene restricción de fecha ahí les menciono los términos mesh que utilizaron fueron revisados por dos profesionales como criterios de inclusión fueron artículos en inglés que se había utilizado tosi en el tratamiento del PAN que figuraba el régimen de tosi utilizado y el resultado de todos los pacientes de 20 publicaciones solamente 4 cumplieron los criterios de inclusión de los cuales uno era una serie de casos y 3 reportes de casos 3 de estos casos eran adultos un pediátrico y otro adulto que estaba asociado a amiloidosis y en todos los pacientes se vio que el tosi lograba una revisión al menos por 6 meses con un máximo de seguimiento de 50 meses estos son los pacientes mencionados después esta es otra serie de casos de 3 pacientes uno solo que había sido tratado con corticoides sin mejoría y el resto habían utilizado múltiples esquemas terapéuticos a los 3 pacientes se les indica tocilizumab endovenoso asociado a corticoides y al año los 3 logran la revisión inclusive uno sin requerir corticoides este es otro caso pediátrico un paciente que había utilizado solumedrol e incriximab hace un nuevo fler así que se les indica ciclofosfamida en 7 oportunidades de dosis de 500 miligramos con un nuevo fler ahí se decide hacer tocilizumab asociado a corticoides y ahí es cuando logra una remisión sostenida por otro lado lo que se menciona es la utilización de antitnf dentro de los antitnf en pan solamente estos 4 estos 3 fueron los que encontramos el adalumumab el infiximab y el etanacet ¿por qué puede ser útil en pan los antitnf? porque como sabemos los tnf se producen principalmente en macrófagos y está involucrado por un lado en la defensa del huésped pero también lo que genera es inflamación se une a receptores de superficie celular activando el nfkb e inicia la transcripción de genes proexamatorios además lo que genera es adhesión de leucocitos a las células endoteliales y media migración de neutrófilos aumentando la expresión de moléculas de adhesión y también sintetiza citoquinas y pinozinas preinflamatorias que activa el nfkb dentro de lo que es la PAM como Ceci mencionó hay un subgrupo de pediátricos que es diagnosticado con PAM pero se debe a una mutación autosómica recesiva en el gen CSR1 que codifica la adenosina de aminasa 2 y esta lo que hace es regular los linfocitos T la proliferación de macrófagos y la estabilidad del endotelio esta entidad se denomina DADA2 de eficiencia de DADA2 y como había dicho Ceci se dio que los antitenés en esta población es muy efectiva entonces por un lado encontramos el impliximar en diferentes series de casos este es un reporte de casos un paciente que había utilizado corticoides altas dosis asociado a ciclopopamida que fue refractario así que se le rota la gama globulina volviéndose a refractario así que se le indica el impliximar de una dosis de 100 miligramos semana 0 2 y 4 y después a 4 semanas por 6 meses después de estos 6 meses se suspende y queda con un mantenimiento con la cetioprina y corticoide y logra la remisión este es otro una serie de casos donde 9 pacientes 2 tenían mutación de ADA todos habían utilizado múltiples esquemas terapéuticos ninguno había logrado la remisión así que se le indica el impliximar y ahí los pacientes los 9 logran la remisión sin efectos adversos de importancia este otro paciente de 2017 era un paciente que cada vez que se le intentaba hacer el tupling de corticoles volvió a hacer fler así que se le indica por un lado en primera instancia metotrexato después ciclopopamida después vituximar inclusive catrolimus y siempre cuando se hacía el tapering de corticoide el paciente se hacía fler y cuando se le indica el impliximar en una dosis de 400mg ahí el paciente puede sostener la remisión con una dosis de 10mg de corticoide esta serie de casos son dos pacientes uno que había utilizado en primera instancia corticoide sin metotrexato sin respuesta después pasa por múltiples esquemas terapéuticos desde el dama de canarset ciclopopamida asatioprina sin ninguna mejoría así que se le indica impliximar y ahí es cuando logra la remisión a los cuatro meses se le logra suspender el corticoide y hace impliximar por tres años ahí suspende tratamiento y persiste en remisión y el otro paciente un paciente que se había robado con corticoide metotrexato sin respuesta se le rota hasta sin respuesta y ahí se indica impliximar ahí logra la remisión después de 24 meses de tratamiento ahí en el momento en que se había publicado este artículo que fue en 2015 y solamente tenía dolores de cabeza posimpulsión y había tenido dos episodios leves de fler que resolvieron con pequeña medicina prednisone en cuanto a la del inumab se encontró este reporte de casos un paciente que había sido tratado con corticoide un miligramos pilodía sin mejoría se le indica serioprina dos miligramos pilodía y por permanecer con actividad se le rota a del inumab 40 miligramos cada dos semanas por 26 semanas y el paciente no tuvo ningún brote ni complicaciones por el tratamiento en cuanto al etanarsep lo que se encontró es este reporte de casos un paciente que también había pasado por múltiples sistemas terapéuticos desde gamma globulina ciclofofamida micogenolato sin poder suspender corticoide entonces cuando se le indica canal seco una dosis de 0,4 miligramos kilo dos veces por semana ahí el paciente entra en remisión y logra suspender el corticoide por último el tofacitinil que sabemos que es un inhibidor JAK3-I1 esa es la vía del JAK-STAT y ahí lo que vemos es donde actúa el tofacitinil impidiendo la coporiliación de la JAK lo que encontramos es este reporte de casos que se publicó en el ANALS en 2016 un paciente que había utilizado previamente metilperminsolona en cursos y posteriormente corticoide en altas dosis si en respuesta pasa por múltiples estemos terapéuticos también ya sea impliximab adalimumab impliximab etanacet tosi y ciclofocamia tanto en novenoce de oral por no estar se decide indicar tofacitinil a una dosis de 10 miligramos dos veces por día o sea cada 12 horas y al año de seguimiento el paciente con esta dosis de topa y corticoide de 10 miligramos día permanece en remisión entonces como conclusiones como dije no hay ningún ensayo clínico controlado cuando afecta a los biológicos lo que se hace es extrapolar lo que se conoce masculino asociado sadámica el rituximab por esto mismo lo más acertado pero lo que tenemos en los reportes de casos y una serie de casos es que tanto el antitenefe como el tosi tuvo buena evolución y el antitenefe como dijimos principalmente en los que tienen dados y no mucho gracias bueno Nati muy bien excelente felicitaciones a todos los chicos la verdad que tuvieron muy buenas presentaciones y demás ahora les voy a mostrar los resultados con respecto al diagnóstico al diagnóstico clínico gran parte puso que podía ser un compromiso microvascular pensando en vasculitis cuando hablamos de síndrome reumatológico se planteó el 61% vasculitis de mediano vaso y el resto vasculitis de pequeño vaso cuando se planteó qué diagnóstico qué metodología nos podría ayudar estuvo más repartida la cosa pero gran parte más del 50% 61 no con 5 estuvo de acuerdo que la biopsia testicular podía dar la respuesta como en este caso nos ayudó y por otro lado la biopsia de piel como también nosotros fuimos planteando podría ser una alternativa con respecto al tratamiento casi el 70% planteó iniciar pulso de solomedrol y un 7% planteó pulso de ciclofamida además y 23% prendición a un miligramo quino la razón por la que trajimos este paciente la verdad que nos pareció en el día a día cuando lo fuimos viendo la verdad que era un paciente bastante complejo donde se plantearon todos los diagnósticos diferenciales que ustedes tenían ahí hasta que logramos tener una anatomía patológica que más o menos fue clara y que terminó dando el diagnóstico no sé si quieren hacer alguna pregunta algún comentario yo los felicito a los residentes la verdad que estuvieron todos muy bien y digo ¿cómo te va? Doctor Wood Oscar Eduardo Oscar Eduardo Oscar Eduardo usted fue parte del diagnóstico diferencial de este paciente ¿se acuerda? Sí, sí me acuerdo bien me acuerdo que era un caso absolutamente atípico porque el compromiso testicular en la PAN es del 15% y es rarísimo que haya ese compromiso en ausencia de manifestaciones como las renales que se ven en el 70% o todo el resto del compromiso sistémico por eso la verdad es un caso absolutamente atípico y mucho más atípico es el compromiso si es que forma parte del mismo cuadro y uno debería interpretarlo así el compromiso medular realmente en su momento yo lo busqué y no encontré nada de compromiso de cono medular por PAN y por eso me parece que es un caso publicable 100% y me gustaría saber cuál fue la evolución del paciente porque se nombró todo lo que ya se nombró que está muy bien pero ¿qué pasó con este paciente? el paciente hola Oscar ¿cómo estás? ¿se nos escucha? sí, perfecto no, nada se sigue haciendo los pulsos de ciclofofamida se le colocó un BAC en lo que es la región genital y empezó a mejorar lo que es la herida pero sigue haciendo los pulsos de ciclofofamida o sea que está mejor con corticoides y pulsos de ciclofofamida exacto bueno y un comentario con respecto al tratamiento a mí me parece que cuando se tiene que usar corticoides me parece que siempre es mejor usar los pulsos porque usan un mecanismo no genómico de corticoides y hace genera mucho menos daño sistémico entonces me parece que es bueno cuando hay que utilizar altas dosis siempre usar pulsos más que el corticoide vía oral bueno perfecto Oscar muchísimas gracias no sé si hay algún otro comentario alguna otra pregunta no tiraste ninguna fecha Oscar te voy a decir mira la primera descripción de la PAN la hizo Fontansky en 1852 y después Kuzmaul Adolf Kuzmaul y Rudolf Mayer el primero de febrero de 1866 fueron quienes acuñaron el nombre que lleva actualmente Oscar si no decías esto iba a sospechar que eras vos si no no era un impostor porque no no siempre el trato es que aportar muchas gracias Oscar como siempre creo que Janina había levantado la mano y ahora la bajó no sé si fue un error bienvenido entonces si no hay ningún otro comentario o preguntas ya vamos cerrando y nos vemos el viernes próximo bueno buen fin de semana nos estamos viendo chao